Mi nombre es Caterine Bolaños, soy investigadora del Instituto Caricuervo y hago parte de la línea de investigación en lenguas nativas que tiene el Instituto Caricuervo. Mi nombre es Ricardo Palacio, yo soy licenciado en filosofía, pero digamos que hice un trabajo de investigación de reconstrucción de manera histórica con personas que se reconocen como víctimas del conflicto armado y de la violencia en general en mi tesis de doctorado y actualmente estoy vinculado al Instituto Caricuervo como investigador. Nosotros hacemos parte de un proyecto que le planteamos al Instituto para la documentación del Tinigua en general. Entonces el proyecto tiene dos aristas, uno es una parte lingüística que es de la documentación y la descripción de la lengua y el otro que es la parte en la que yo me encargo y la otra parte del proyecto es el proyecto de Ricardo que trabaja en la reconstrucción de la memoria histórica del grupo y aborda temas de identidad del grupo y la cultura. Sí, y un poco la relación entre memoria y identidad, teniendo en cuenta que esta lengua tiene un solo hablante que está alrededor de los 90 años, ahí se presentan las cuestiones metodológicas que tenemos que enfrentar para que una persona de esa edad pueda reconstruir un poco la historia de su trayectoria de vida. También porque este grupo ha estado poco documentado, hay pocos trabajos sobre esta lengua y especialmente hay trabajos antropológicos que han abordado un poco el exterminio del grupo que sufrió como a partir de la década de los 50. Digamos que en este momento los investigadores que han trabajado sobre esto decían que era un grupo que tenía alrededor de 30 hablantes que se desplazaron desde los llanos del Yarí por diferentes causas, digamos que no es tan claro cuáles son las causas, pero creemos que unas pueden ser la violencia, digamos que la cauchería y también creemos nosotros por algunas cuestiones que Sixto ha narrado que eran un grupo seminómodo, entonces que se desplazaban también un poco buscando otros territorios. Y bueno, también nosotros lo que hacemos, este trabajo lo que implica es trabajo de documentación y descripción, implica es tener unos registros, entonces nosotros lo que tratamos es de tener la mejor calidad posible de registros en términos ya digitales, como tecnológicos, porque de lo que nos ocupamos es dejar un legado a través de estas plataformas tecnológicas, dejar un registro, un legado de cómo era la lengua a través de este último hablante y pues también en estos temas de memoria y de cultura y identidad es cómo se narra él, cómo narraba él el grupo, El proyecto está financiado, ahora tiene dos tipos de financiación, por el Instituto Caricuervo recibimos una financiación para hacer la investigación y también recibimos apoyo de una institución del SOAS de la Universidad de Londres, ellos tienen como un programa que se llama Programa de Documentación de Lenguas en Peligro, entonces es un programa que financia este tipo de investigaciones, que es para crear acervos de las lenguas que están precisamente en peligro, entonces ellos nos dieron también una financiación importante y también nos dieron un entrenamiento en esto que comentaba ahora, que es cómo manejar, tener mejores calidades de documentación para el futuro, porque estamos pensando, bueno, inevitablemente la lengua se va a dejar de hablar porque el señor va a tener que morir, pero entonces en el momento en que él muera, qué legado nos queda a nosotros para saber algo de un, pues de, es una forma distinta de ver, absorber y vivir el mundo, a través del lenguaje, entonces lo que buscamos es tener esa forma de, bueno, cómo vivieron ellos, que es algo un poco cuando uno trata de explicarlo a la gente cuando pregunta, bueno, y eso para qué, entonces una de las explicaciones que yo doy es, por ejemplo, cómo sabemos cómo vivían nuestros antepasados, cómo sabemos la gente que es, por ejemplo, católica, que dicen, ah, si es que Jesús vivió de tal forma y se hablaban tales cosas, lo sabemos es a través de los documentos que quedaron, entonces sabemos cómo, cómo han sido las diferentes dinámicas de los grupos humanos a través de estos documentos, de esos registros que tienen. Digamos que uno de los aspectos interesantes de este proyecto, a diferencia de otras investigaciones que se han hecho con el TINIGUA, es que pretende tener ese acervo audiovisual, porque las investigaciones clásicas de los lingüistas y de los antropólogos eran muy el audio, entonces digamos que es distinto ver a una persona hablando su lengua, porque el lenguaje también es, digamos, multimodal, no es solamente la cuestión oral, sino el lenguaje corporal, que es distinto dependiendo de las culturas. En buena medida es dejar un registro de la memoria de este grupo que está al borde de la extinción, no solo porque la lengua se va a acabar cuando se muera Sixto Muñoz, que es el último hablante, sino que también quedan algunos sobrinos de él que se reconocen como TINIGUA, pero ya no hablan la lengua, no tienen prácticas culturales que los definan o que los caractericen a ellos como un grupo particular, entonces es dejar ese registro, esa memoria histórica, que es muy importante y por otro lado pues está la documentación de la lengua. Sí, pues en términos lingüísticos el gran aporte que hace el instituto es conocer nosotros cómo son esas otras formas de hablar en el mundo. El trabajo como estábamos contando en TINIGUA empezó realmente hace poco, entonces también para nosotros no es fácil adquirir el lenguaje, lo que nosotros hacemos más que todo es la documentación y descripción. Pero bueno, hemos aprendido algunas palabras como buenos días, o cuando uno llega por la tarde, cómo se dice por la tarde, o voy a pescar, entonces cuando es en la mañana uno se levanta y dice MIYATAMIGA, entonces buenos días. Si uno llega a algún lugar por la tarde, yo lo saludo a él, le digo MIYIMIGA. Y bueno, y también para decir que estoy bien, él por lo general es, pues este señor es una persona que tiene una actitud digamos bastante positiva y siempre le está recochando a pesar, pues a pesar de muchas cosas, porque uno lo ve a él bastante viejo y él tiene un buen sentido del humor. Entonces muchas veces él está, uno le pregunta cómo está y él dice, Hayohasi Hikua, yo estoy bien.